Después de varios días desaparecida, Emilia Mernes ha querido aclarar su situación tras tener que cancelar un concierto. Tantos han sido los rumores sobre ruptura con Duki que la cantante y su pareja han salido a aclarar qué es lo que ha ocurrido. Hola mis amores, ¿cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez. Primero quiero pedirles perdón de corazón porque siento que le fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal, realmente no había otra opción. Últimamente estuve con muchas cosas, con lo del tour, con muchas fechas y más allá de eso, con muchas cuestiones personales que obviamente re-evolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud. Así que supongo que el cuerpo me habló y me dijo también que pare un poco, pero antes que nada quería pedirles disculpas y decirles que... Les decía que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos y para mí la salud está primero y necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen. Ahora ya estoy bien, ya volví con todo, me siento muy feliz de comunicarles esto. Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza, así que en estas semanas vamos a tener ya las fechas confirmadas y lo vamos a poder estar comunicando a todos ustedes. Quiero agradecerles una vez más por la paciencia, por el amor. Vi que un montón de ustedes se preocuparon por mí y les agradezco de todo corazón. Les juro que me muero de ganas por reencontrarnos, estuve contando los días. Soy la primera que se sube al escenario y disfruta de ver sus caras en el show, cómo se emocionan, cómo lo viven. Realmente eso para mí es impagable y trabajamos tanto por esto que fue un pesar muy grande para mí tener que posponer estas fechas. Pero entendí que era lo que necesitaba y tuvo que ser así. Así que gracias por entender, gracias por la paciencia, gracias por el amor incondicional que me dan. Los amo con toda mi alma y nos vemos este domingo en el MP3 Tour. Y por último, no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy. Emilia ha tenido una gastroenteritis muy severa y se ha tomado unos días de descanso por su salud. Además ha recordado a todo el mundo que prefiere que no se hable de un embarazo que no existe porque ella no ha dicho absolutamente nada y es mentira. Por su lado, su pareja Duki ha tirado un poco de ironía preguntando a la gente qué nombre es el que le gustaría para su próximo bebé. Ambos han zanjado los rumores compartiendo unos stories juntos en los que se les ve muy unidos e incluso se puede apreciar que Duki lleva a Emilia de fondo en el móvil. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!